Lo que ha pasado hoy es brutal. Dice, Aldama se reunió, atención, al menos siete veces con Begoña Gómez y tres fue mensajero de Pedro Sánchez. ¿Cómo puede ser que este tipo diga que no conoce al que le organiza un viaje con una criminal como Delsi Rodríguez y da el visto bueno? ¿Cómo puede ser? Y además, si es que Aldama era el contacto preferencial de Begoña Gómez en todas sus actuaciones con el Europa. ¿Qué película nos están contando estos? Es que esto ya es una tomadura de pelo casi hasta casposa y triste. Sí, bueno, ayer comentábamos con un compañero que él pensaba que el error de Sánchez era haber seguido la segunda legislatura cuando no ganó las elecciones. Yo creo que no fue el error. Yo creo que esto de Aldama, la relación de Aldama, todos los coldos, los sábalos, es decir, todo eso viene de largo. Es decir, Sánchez no podía no irse del gobierno porque esto es como la mafia. La mafia, entras en la mafia, no te puedes ir de la mafia y si encima eres el capo, no puedes jubilarte como capo porque te van a justiciar. Entonces yo creo que Sánchez ha seguido porque el Partido Socialista es en sí una mafia, una máquina de poder de venida en una poder. Dicen que 140 años es robando y solo 40 descansando, que fue cuando Franco. Bueno, hemos ido descansando, pero yo creo que... Por eso le tiene tanta enquina, como uno lo dejó robar, pero si lo hubieran dejado robar dirían que Franco es buenísimo. Claro, sí, exacto, sería como Delsi o como Maduro o como cualquiera de ellos. Pero la cuestión es que esto es una mafia. Evidentemente no hay otra palabra que describa, es durísimo, pero esto es una mafia, mafia política, mafia de lo que quiera, pero es una mafia. Y el hecho, además, de que Aldama se haya pactado con la Fiscalía de declarar y abrirse en canal o ir progresivamente abriéndose en canal, nos indica también el miedo, el miedo que debía tener este hombre y el miedo por su seguridad y el temer que dentro de la cárcel no estaba seguro. Cuidado, ¿eh? Y ojo, es que Aldama corre peligro de muerte. Sí, sí. O sea, corre peligro de muerte porque cuando denuncias a la mafia, la mafia intenta matarte. Sí, y además es que hay una novedad en España. O va bien resguardado o van a ir a por él. Es que hay una novedad en España, es que antes no era tan fácil, pero ahora hay muchos sicarios. Es decir, ahí hay un negocio de sicarios y, bueno, pues en momento dado, en la cárcel es mucho más fácil, hubiese sido mucho más fácil. Más fácil la cárcel, sí. Y Aldama yo creo que alguna información le debió llegar y inmediatamente ha saltado como un muelle. Bueno, yo le he tirado en el coche, o sea, que eso fue un aviso. Sí, sí, pues eso ya fue un aviso, pero claro, eso en el coche, pero es que ahora estaba en la cárcel. Exactamente. Y yo creo que algo le debió llegar a este hombre y, por lo cual, no, lo que quiero decir es que para tomar conciencia del nivel al que hemos llegado. Esto es el gobierno de España.